hola hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal pues espero les haya gustado el último vídeo hoy quería hablarles sobre la jena para las cejas el tatuaje o sea pintarte tus cejas con jena pues en qué consiste esto yo desde hace muchísimo muchísimo tiempo quería hacerme un tratamiento en las cejas sí que es verdad tengo muy poquitas muy pocas cejas y está buscando un tratamiento para mis cejas y había indagado investigado en hacerme las cejas con micro blad y en qué consiste el micro blad y van como tatuando tus cejas haciendo pelito por pelito y simulando pelitos vale en tu ceja quería hacérmelo llevaba muchísimo tiempo con esto con con muchas ganas al principio como estaba embarazada no me lo podía hacer no me podía hacer este tratamiento por estar en el brazo dije pues espero una vez que termine mi embarazo que ya nazca el bebé me hago mi tratamiento de 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 cejas vale qué pasó llegó el kobe todo cerrado no me puede hacer mi tratamiento dije bueno voy a esperar cuando ya todo se normalice me hago mi tratamiento para mi sorpresa no sabía que cuando estás lactando no te puedes hacer este tipo de tratamientos porque como es tatuado el color puede cambiar por lo que me indicó la chica que no me lo hiciera que ya cuando dejara de lactar me lo podía hacer pues nada decidí por buscar una alternativa algo más natural y y empecé a buscar qué tal era el tratamiento de jena y pues buscando todo es natural la jena es una pintura totalmente natural vegetal tiene propiedades vegetales y dije bueno me lo voy a hacer pregunté a la persona que me las hizo si podía hacérmelo durante la lactancia me dijo que sin ningún tipo de problema que sí podía hacerlo pues nada me las hice y yo encantadísima cuando a ver cuando llegué al centro pues con todo esto de del kobe te ponen unos patucos en los zapatos te desinfectan los zapatos patucos gel en tus manos con tu mascarilla te toman la temperatura te meten todas tus cosas en un bote plástico tu cartera lo que lleves todo va en un bote plástico pasas a la cabina la cabina muy limpia cosa todo totalmente desinfectado vale te acuestan en la camilla bueno te toman las medidas de tus cejas o sea van tomando todas las medidas y proceden luego a echarte una tinta sobre las cejas los dejan ahí un tiempo aproximado que no recuerdo si son 15 o 20 minutos y luego empiezan a retirar con agua cuánto tiempo dura el tratamiento el tratamiento dice que dura aproximadamente entre 7 y 15 días dependiendo del cuidado que le des me indicaron que no me las mojara mucho y fue lo que hice el día de ayer solamente llegué a mi casa para retirar mi maquillaje me retiré mi maquillaje por el lado de los ojos sin tocarme lo que son las cejas hoy que me duché sí pues obviamente para lavarme toda la cara me me las lavé pero si le das ese cuidado a tus cejas pues no tiene te debería de durar te debería de durar un poco más la verdad yo quedé encantada me encantaron aquí pueden ver cómo se ven las un poco las cejas mira cómo como quedaron está me encanta la verdad que quedaron preciosas están perfectas y que les decía les dejaré unas fotos vale de cómo son mis cejas normalmente casi no tengo pelitos tengo muy poco muy poco cabello y también les dejaré por acá arriba o abajo en la en la descripción les dejaré el sitio donde me las hice es un sitio venezolano la verdad lo puedo recomendar ya recomiendo cosas que he probado en mi vale voy a recomendar en mis vídeos cosas que probar en mí vale y que ustedes puedan ver los resultados yo estoy fascinada a mí me encantaron la verdad lo que sí es que cuando me las vuelva a hacer me las haré un poquito más claras porque siento que me quedaron un poquito oscuras sí que es verdad que esto con los días va aclarando va aclarando un poco más estuve leyendo en internet que dice que a los siete días por ahí siete diez días se se va retirando de lo que es la piel pero del cabello de los pelitos se empieza a retirar aproximadamente al mes vale así que pues nada veré cuánto tiempo me dura también les iré indicando cuánto tiempo dura este procedimiento y la verdad yo estoy muy contenta también estuve preguntando sobre otro procedimiento que se llama sombreado que es como como un polvo que te ponen en la ceja y lo van degradando y quedaría así como como el como la jena las cejas con jena pero un sombreado y esto dura aproximadamente dos años o sea que la verdad imagínate dos años sin hacerte nada en las cejas es fantástico solo depilártelo como te lo depiles con hilo con con pinza con lo que utilices con cera con lo que utilices para depilarte tus cejas y pues nada yo estoy encantada les puedo volver a enseñar cómo quedaron quedaron preciosas y bueno chicas nada hasta aquí este vídeo si les gusta sigan mi canal suscríbanse denle like compartan y bueno les iré contando vale gracias adiós hola hola ya he salido de mi tratamiento de hacerme mis cejas con jena me quedaron espectaculares ya les enseñaré una fotito del antes y el después bye bye y